En este inicio de actividades del ciclo escolar 2021-2022, quiero dar la más cordial bienvenida a los más de 33,000 estudiantes que ingresan a nuestro bachillerato y a los más de 53,000 que llegan a cursar a alguna de nuestras licenciaturas. Así como a todas y todos ustedes que prosiguen sus estudios en los diferentes niveles que ofrece la universidad. Ustedes formarán parte de esta comunidad estudiantil compuesta por casi 370,000 estudiantes. Ingresan a la universidad más grande del continente, una de las más importantes de Iberoamérica, a la mejor casa de estudios de la nación y a una de las 100 mejores universidades del mundo. Quiero expresarles mi reconocimiento por su fortaleza para continuar adelante con su preparación. Esto a pesar de los retos impuestos por la pandemia y las grandes dificultades que todas y todos, de alguna forma, hemos vivido en estos ya casi 17 meses. Quiero que sepan que cuentan con el respaldo y empatía de su universidad. Iniciaremos este nuevo ciclo escolar, sí, a distancia, pero tengan la certeza de que más temprano que tarde superaremos esta emergencia sanitaria y podremos gradualmente regresar a las aulas y a los espacios físicos a los que tanto aspiraron y que tanto todos nosotros extrañamos. El personal académico y administrativo ya ha sido vacunado, pero nos faltan ustedes, nuestro estudiantado mayor de los 18 años. Ha comenzado ya, como saben, la vacunación en este grupo de edad. Yo quisiera reiterarles que todas las vacunas han demostrado ser eficaces y seguras. Por eso yo los invito a que se registren y acudan a la aplicación de la vacuna en el sitio designado en su alcaldía o municipio. Sus escuelas y facultades estarán en contacto con ustedes para que en el momento adecuado podamos ir reencontrándonos paulatinamente en las instalaciones universitarias con las medidas sanitarias y de seguridad que ya se han implementado. Entre ellas, el uso obligatorio del cubrebocas. Todas y todos debemos ser parte de la solución. Vacúnense y protéjanse. Redovemos entre todos esfuerzos y comiencen o continúen con éxito sus estudios. Miremos con entusiasmo, optimismo y entereza hacia un futuro más prometedor. Ese es el ánimo que debe prevalecer y ese es el espíritu público. Por mi raza, hablará el espíritu.